Yo son seguro que Para cada jugo, para cada jugo que caerá, un nuevo flor nascerá Y en ese flor una farfalla volerá Yo son seguro que En esta grande intensidad Y en ese flor Toda la vida siempre y solo no serán Un día lo sabrán De ser un pequeño pensamiento En la más grande intensidad De ese cielo Si, yo lo so Toda la vida siempre y solo no serán Nell'immensidad Si, yo lo so Toda la vida siempre y solo no serán Un día lo encontrarán Un día lo encontrarán Un poco de amor Aunque per me Per me Que solo Mujer Nell'immensidad 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 Gracias por ver el video.